El amor por Leo Messi y el montón de fanáticos que tiene alrededor del mundo se hace sentir y en El Salvador no es la excepción. Hoy me encuentro con la pequeña Amy, una pequeña adorable que se hizo viral a través de las redes sociales por su reacción al recibir un regalo que creo que no va a olvidar en su vida y es el boleto para poder ver a Messi en el Estadio Cuscatlán. Hoy conoceremos esta bonita historia y para ello me encuentro con Katy, quien es la tía de Amy y la persona que se hizo cargo de brindarle este enorme regalo que se hizo viral por esa genuina reacción, le mencionaba a Katy, la gente le encantó como Amy reaccionó al recibir este regalo, ese boleto que bueno, no es tan nada barato aquí en El Salvador y la pequeña reaccionó con mucha emoción. Ya vamos a conocer más de sus palabras, pero por ahora la tía, Katy, la responsable de esta sorpresa para Amy. Contame más sobre tu sobrina, sobre ese amor y cómo hiciste para brindarle ese regalo. ¿Cómo estás? Un placer. Sí, gracias, gracias por la invitación. Sí, Amy desde mucho, mucho antes que anunciaran el partido aquí en El Salvador era fan, que quería la camisa, que quería el uniforme, que quería jugar y toda la emoción. Ya cuando lo anunciaron, ella como que viene Messi y el mejor del mundo y aquí, ¿verdad? Entonces lo anunciaron los precios y fue como, ella es bien considerada. Entonces ya hace unas semanas fue que tuve la oportunidad, gracias a Dios, de comprar los boletos y así fue como, ella ya se los di y bien alegre, bien contenta, bien agradecida por todo. En su momento Amy dijo, ya no voy a poder ver a Messi, pero vos dijiste, es mi sobrina, yo tengo que darle este regalo, vale la pena, me voy a sacrificar y le voy a dar ese boleto porque no todos los días va a venir Messi a El Salvador. Sí, correcto. Entonces como una situación histórica y ya estamos a las puertas del partido, entonces como que ya hay comentarios de, a un momento histórico, viene Messi, viene el mejor del mundo, esto no va a volver a pasar nunca en la vida, entonces como, no, eso no puede pasar por alto, ¿verdad? Y ahí, por eso fue que pasó. ¿Cómo hiciste al momento de comprar los boletos? ¿Le imprimiste a ella, a ella? ¿Cómo se lo entregaste en una caja? ¿Qué le estabas diciendo al momento de entregársela? Sí, yo recuerdo que era bien nerviosa, fíjate, porque yo quería como captar la emoción de la niña, porque no es lo mismo como que le enseño el teléfono y mira a Amy, mira a Amy, un ticket, va. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces pasé comprando una camiseta y de ahí fue como, en la página le puse Amy, Pulga, nos vamos a ver a Messi, va. Entonces ya ya lo abrió y ya salió la entrada, entonces ya verlo en un papel creo que fue la emoción de la niña. He notado que le decís Pulga, de apodo, que también a Leo Messi pues se le dice Pulga, entonces me imagino que por ahí viene todo ese apodo. Sí, no, 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 sino porque primero, ajá, de pequeña niñita, uno, pequeña, mi muchachita, y otro hay una canción de una Pulga y cuando estaba pequeña le gustaba bailarla, entonces desde bebé, Pulga. La madre de Amy, ¿qué te dijo al ver que va a venir al estadio? Porque me imagino que vos vas a venir con Amy al estadio. Sí, sí, claro, yo, la tía. Sí, entonces la mamá contenta, agradecida, feliz, recuerdo que ella estaba en la sala, sí, es prima, hermana, entonces estaba en la sala y al ver a la hija llorar tanto, fue como ella también se quebró, yo también quebré y ahí estábamos todas llorando. ¿Te esperabas esa reacción? No, para nada, nada, yo pensé, bueno, ella siempre es feliz, se va a reír, va a disfrutar, me va a abrazar como siempre, pero... Tal vez no, dijiste, tal vez no dimensiona la situación porque es una niña, pero la reacción fue totalmente increíble. Y me esperaba, yo, Amy, ¿por qué lloraste? No sé, me dice, siento algo aquí en el corazón, y entonces la felicidad de ella, te das cuenta que no tiene precio. Sí, Amy, me estaba diciendo que le gusta jugar fútbol. Sí, hace poco, hace unos fines de semana, ya inició ya con sus clases, ya una escuela de fútbol, entonces ahí va empezando ahorita. Katy, gracias por el espacio, me das tu permiso y el de la madre, ¿puedo hablar con Amy? Claro, con gusto. Excelente, muchas gracias a Katy. Amy, cuéntame, ay, discúlpame que te tenga en este solecito, pero tenemos aquí la vista del estadio donde vas, oíme, vas a conocer a Messi. ¿Cuántos años tienes, Amy? Ya voy a cumplir 11. ¡11 años! La pulgarcita, te dicen también. ¿Te gusta jugar fútbol, Amy? Sí, un montón. Y mirás a Messi como el prospecto que querés ser, goleadora. Sí, para mí es un gran ejemplo a seguir. ¿Quién te dio o quién te transmitió y te dijo, mira a Messi, mira a ese jugador, quién te lo dio a conocer? Pues, varios de mis amigos, pero en especial un tío mío. ¿Qué tío? Se llama David. Ok, entonces dile a tu tío David, gracias tío por mostrarme a Messi, ahora lo voy a conocer antes que vos. Gracias tío por darme a conocer a Messi, ahora lo voy a conocer antes que usted. ¿Y cómo te sentiste, Amy, al ver que tu tía te daba este regalo? ¿Te imaginaste que ibas a poder ver a Messi así jugar fútbol? Nunca. Y te conmovió mucho, te vimos llorando en la emoción, la gente te vio emocionada porque vas a poder conocer a tu ídolo del fútbol. Yo me encantó mucho el regalo, no sabía cómo reaccionar. ¿Lloraste mucho? Sí. ¿Y estás lista para mañana? Demasiado. ¿Qué vas a hacer cuando mires a Leo Messi en la cancha calentando, calentando, viéndolo ahí, aquel hombre que lo mirabas allá con las pelotas, haciendo los goles, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a gritar? Sí, mucho. ¿Qué le vas a gritar? Es decir, que se cuide y que me dé un abrazo. ¿Cómo le vas a decir Messi? ¡Messi, echa el gol! ¿Cómo vas a celebrar si Messi anota gol? Así como los que gritan gol azul. ¿Y sos del Inter Miami o ya conocías del Barcelona? ¿O el PSG? Yo ya conocía el Barcelona, no mucho del PSG, pero soy del Barcelona y del Inter de Miami. ¿Full Inter, entonces, desde ahora que está Messi? Sí. ¿Feliz y contenta para mañana, Amy? ¿Te vas a venir tempranito al estadio con tu tía? Sí, me voy a venir bien tempranito. Me voy a venir a la 1 de la mañana. ¿A la 1 de la mañana vas a estar aquí? Sí, sí, excelente. Esta es la historia de Amy, la pequeña salvadoreña que conmovió a todos con su reacción. Porque este viernes, 19 de enero, va a tener el privilegio de conocer a su ídolo. A sus casi 11 años pasa a cumplir, ¿verdad, Amy? A sus casi 11 años ya conoce y sabe de quién es Messi. Estará en su país. Su tía le brindó este regalo y lo podrá conocer este viernes. Amy, a la cuenta de tres, hagamos un grito. Messi, Messi, ¿te parece? Uno, dos, tres. Messi, Messi. Listo, pequeña. Gracias. Qué bien. Gracias. Ahí está tu tía. Dale, saludado. ¿Quién? Gracias.